Que roe amigos, y tu boca, mosty droid, estamos en un nuevo video mas en el canal Y en esta ocasión gente les doy un otro video que es La nueva actualización del mejor juego similar a Rock and League en Android Como ustedes sabrán, este juego se los traje hace un buen tiempo Y pues, ahora se actualizó hace poquito, de hecho, con bastantes cosas increíbles Lo más importante, el soporte para el idioma español Que es lo que mucha gente pedía, bueno, muchos idiomas, como están viendo ahí Y como pueden ver, la pantalla de carga es un poco diferente, se ve más épica Y también comentan en la Play Store que agregaron bastantes cosas Y de hecho, el creador me comentaba por correo que también el juego ya está muchísimo más fluido que antes Y pues, vamos a ver si es cierto De hecho, a mí nunca me dio lag, pero había personas que sí me comentaban que de repente tenían lag y demás Como pueden ver, por acá tenemos lo que son los vehículos Tenemos Red Dragon, Beast, Area 51 Están súper épicos los carros, como pueden ver en este juego Aquí tenemos este que es el que usé en mi último video que grabé De hecho, también estaba checando que por acá luego me agregan bastantes suscriptores Aquí tengo los mensajes, me llegan todos los días solicitudes y mensajes Miren, voy a aceptar unos cuantos por acá Son bastantes los que me están agregando constantemente Mucha gente lo bajó y lo juega Y pues, qué padre que la verdad les esté gustando y se diviertan Porque pues, me gusta traer juegos que estén chidos Y pues, por acá, saludos a todos los que están en pantalla Ya son bastantes, hace una partida me comentan Pero bueno, como pueden ver son bastantes suscriptores que me agregaron Así que quiero agradecerles Y bueno, por acá vamos a escoger ¡Hala! Este se ve súper épico Y bueno gente, otra cosa que quería mencionarles Es que ahora en ajustes tenemos muchísimas cosas que no estaban antes Por ejemplo, los controles pueden cambiar cualquiera de esos que están viendo en pantalla La última vez que lo traje Nada más eran, este, creo que este que están al principio Y este Ahorita ya están todo este volante y este Voy a dejar este que está aquí Pueden subir la sensibilidad si quieren, un poquito más También tenemos por acá, este, lo que es los gráficos Que me sorprendió que ahora tiene ajustes para subirlos y bajarlos Porque hay personas que en el primero, pues, les iba muy lento Y ahora que ya está más optimizado Y aparte tiene opciones gráficas Pueden ponerlo en bajo En dado caso que les llegue a dar la Que de momento no me está dejando ponerlo en calidades más altas Me deja nada más hasta media No sé exactamente por qué Estoy en el OnePlus 3 Pero no me está dejando No sé si depende del teléfono Quisiera ver cómo se ve en Ultra Pero igual aquí en medio se ve bastante bien Incluso Y bueno gente, la variedad de vehículos que trae esto ahora es impresionante O sea, es simplemente épica Trae una variedad Este es el que venía al principio Pero ahora trae más pinturas más épicas Aquí tenemos este O sea, son bastantes vehículos gente Cuando se los traje nada más eran como seis A lo mucho Bueno, eran tres Pero con diferentes colores Este es el que usé Este, a ver, vamos a tunearlo por acá Lo podemos cambiar de colores si queremos Se puede pintar cualquier color que a ustedes les guste Este, todos los acentos Los pueden cambiar incluso De momento lo vamos a dejar así Vamos a comenzar una partida Con este que están viendo en pantalla Vamos a darle en línea También pueden jugar sin internet Donde dice solo Vamos a darle por acá en línea Rápidamente a ver quién está por ahí creando partidas El juego Desde que lo traje Hasta ahorita todavía Mucha gente lo sigue jugando Entonces me alegra eso bastante Tres contra tres Cuatro de seis Aquí puedo unirme Y es de México Así que posiblemente tengamos el mismo ping Y la misma velocidad Así que no creo que haya problema Y bueno Como les decía El juego ya está muy pulido Tiene tiempos de carga muy rápidos Está mucho más fluido Tiene mejores controles O sea El juego cambió bastante Desde la última vez que lo traje Unirme al azul Omitir Tres, dos, uno Vamos Vean Los controles son mucho mejores Ahora Vale Estos tipos No me dejan tocar el balón Váyanse Nitro No Tiene rato que no lo jugaba Perdí bastante práctica Vamos 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 Litro Eh Oh la madre Vean eso O sea El juego está Simplemente épico Es mía Es mía No, no, no Quítense 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 Hola máquinas Son unos locos aquí Vamos 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 Ya me tiraron un gol Y ni siquiera me di cuenta Cuándo fue Me tiraron un gol Y ni siquiera me di cuenta Cuándo fue No sé si fue antes de que yo entrara Pero ya tenían un gol metido Yo así de What the fuck O sea que pueden entrar Partidas que ya están iniciadas Ey, 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 ey Orale Golazo, golazo, golazo No No llegó Vamos, vamos, vamos Golazo de monster Ahí está No A la madre Ok, ok, ok No me están dejando Ey, ahí está Respawnea Vamos a meter un golazo Órale No, 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 no Batallo un poquito ahorita Con 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 el salto No lo domino muy bien Ey Respawnea Llega Golazo de monster Eso, papá No Sí Ahí está Perfecto Golazo Ahora De momento he notado Que como mi internet es medio malo Cuando Es una partida De Tres Contra tres Sí Siento que de repente Como que los carros se congelan un poco Pero es porque mi internet ahorita anda horrible A ver, vamos a acelerar rápidamente Vamos, 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 vamos O sea What the fuck ¿Vieron ese golazo? Pum O sea, ni siquiera nadie se metió en su camino Me encanta la repetición Es muy similar a Rocket League De hecho, como les decía Es el mejor Juego que han sacado como Rocket League para Android Este A ver No No, 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 no manches Va a ser otro golazo Ah, no ¿Sí? Sí No Ah, la madre Quítense de ahí Miren, la pelota también se ve como que medio Como que Sí, mi internet anda ahorita horrible Mi ping está por los cielos Ahorita También por eso no he hecho directos de hace un buen rato Porque mi internet Está de el asco últimamente Bien, esta vez es mía Nadie se va a meter No, la paró Ah, se metió Lol Se autogoleó Creo Creo que se autogoleó El 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 Meati O sea, se autogoleó What the fuck Qué tonto Bueno Ya nos Aquí nos desempató Quítate Oh, lo madre Miren eso Vamos, 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 vamos De hecho, hablando de Rocket League Para quien no sepa Tengo un canal de PC Por allá estoy subiendo gameplays De hecho, en estos días van a haber más por allá Este Ya subí uno con Con Lion Y en estos días se vienen unos cuantos con Noah también Y este Para quien quiera pasar a checar Mi canal de PC Siempre está, pues, en mi canal Pueden checar Van a mi canal principal Y van a ver ahí que dice canales Y van a ver que se llama Monster Gaming Y lo menciono Porque mucha gente No, no, ni Enterados que tengo el canal de PC Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos No No Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Es mía, es mía, es mía, es mía, es mía, es mía Es mía, es mía, es mía Golazo de mi compañero No Vamos, 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 vamos Alguien meta el gol Vamos Ok, gente Ya se acabó el partido Y ganamos Así que Por mi parte Creo que sea todo por este video Nada, metimos un gol Este Y los demás Cero, dice cero Pero Mati Si metió uno Pero fue así mismo Entonces no se lo contaron Pero bueno, gente Por mi parte Creo que sea todo por este video Espero que les haya gustado El link de descarga está en la descripción También está para iOS Y este Y espero que les haya gustado Este pequeño gameplay De esta nueva actualización Como les comentaba Mucha gente me va a decir No, ese juego ya lo conocía Pues sí Ya se los traje hace un tiempo Pero ahorita como les comenté Quería jugar la actualización aquí con ustedes Para que vieran todos los vehículos No La salvo No, 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 no Quítense Así que nos vemos en un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye Y como lo prometí La tecla enter Tal vez Que está muy gorda Igual que yo Saludos a Ángel y Pablo Saludos a Monster A mí mismo What the fuck Ah, es que le di retweet Si es cierto Saludos a mí mismo Lol Saludos a StevenGamer999 Saludos a AlexPup Saludos a Jordi Gaona Saludos a ArielGV Saludos a Juni Barahona Saludos a Momegat Saludos a BossGamerPro Saludos a TíoGisu Saludos a OdelGamerPro Saludos a Marco Díaz Álvarez Un abrazote Marco Saludos a Secondejo Saludos a Juan Luis Saludos a Yamnel Saludos a Frank Vargas Saludos a Alberto Saludos a Sainte el Banano Saludos a Luis Manuel Barroso Saludos a XaviLol Saludos a RoboDeMonst Saludos a MetalesGamer23 Por último saludos a TheOzladroy Que ha estado apoyando bastante últimamente en Twitter Un abrazote a todos ustedes Y gracias por todo el apoyo Que últimamente YouTube ha andado muy mal Ustedes pueden ver el canal Pueden ver muchos canales de YouTubers que conozcan Y verán un bajón así considerable en muchas cosas Entonces, no sé qué onda con YouTube últimamente Está fallando muchísimo gente Yo tengo ahorita como unos 10 videos pendientes que subir Unas, hay asuntos que tengo con unas empresas Y luego tengo que subirles unos cuantos juegos que tengo guardados Y tengo muchas cosas pendientes que quiero subirles Por lo general iba a estar pensando subir 3 o 4 videos al día Toda la semana Y nada más estaba subiendo uno o dos Y un día sí, un día no A veces sí ¿Por qué? Porque YouTube ha andado fallando muchísimo Y no les llegan las notificaciones Hay un desastre en YouTube que quería comentarles Aprovechando ahorita este video Y pues quiero agradecerles que todavía están aquí en el canal Fieles todos los días viniendo a checarlo Porque pues así es como se enteran últimamente que subió videos Porque ya YouTube no avisa bien Le avisa nada más a las personas más activas Pero a ciertas personas ya no les avisa Y bueno, un desastre que últimamente está en todos los canales Les juro, pueden ver cualquier canal de Minecraft O de cualquier otro juego que conozcan Y van a ver que hay un bajón significante Entonces esperemos arreglar pronto YouTube Para yo poder ya traer los videos normales Que les tengo que traer porque son cosas muy importantes Que les grabé en estos días Series y cosas y juegos con amigos Y bueno, tengo muchos videos muy buenos que he estado posponiendo Entonces dejen su like para apoyar este video también Y pues espero y no sé Espero y se arregle YouTube Porque de verdad han dado muy mal hasta Vegeta777 Ha estado quejándose en Twitter toda la semana Y de verdad que lo entiendo Porque es muy frustrante que pase esto Cuando haces un video que te gusta mucho Y a la gente no le llega Nadie lo ve Te sientes mal, la verdad Yo, estos juegos que he estado subiendo En mi opinión son muy buenos Y siento feo que pues no Ustedes se los perdieron Pero bueno, espero y vean este video Y pasen y chequen el canal Ha habido videos toda la semana Por si YouTube no les aviso Así que nos vemos en un siguiente video Se cuidan, ahora soy gigante Y bye